¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras en diferentes partes que fueron como por catálogo y en Walmart y en Bodeo Herrera básicamente, así que pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Y bueno chicas, pues primero que nada quiero compartir con ustedes unas compras que hice por catálogo. Primero voy a comenzar con el catálogo de la marca de Avon. Ya otra vez pude conseguir quien me venda la marca, entonces pues bueno, quise adquirir primero unas cositas que son como básicas y ahora ya volví a comprar otras cosas y posteriormente también les voy a estar incluyendo algunos productos de la marca Aravela que también ya conseguí quien me venda. Entonces pues ya se los mostraré próximamente. Lo primero que me compré fueron estos dos geles que son de los geles reductores de imperfecciones. Este tipo de geles me gustan más que nada cuando me salió un granito me ayuda mucho a bajar la inflamación y lo rojo de los granitos que todavía me salen aunque ya estoy un poco grande pero de todas maneras todavía me salen. Entonces pues sí, estos los compré, me costaron cada uno 20 pesos que es el precio en promedio en el que están siempre y viene uno con el nuevo formato que es como la nueva imagen de la línea y otro con el formato anterior porque en sí nada más pedí uno pero la chava traía otro extra. Entonces por eso quise también comprarlo y este también compré esta cremita que es de la marca de Avon de la línea Avon True. Dice que es una crema facial humectante para el día con FPS 15. Dice que es libre de aceites pero además de eso como que tiene la indicación que es especialmente para piel mixta y grasa. Entonces yo la compré para probarla y para contarles después qué tal. En este sentido Avon está como que echándole muchas ganas en esto de las presentaciones, de sacar nuevos productos, innovar y todo eso y por eso fue que me animé a comprarla. Viene en este formato, de hecho lo acabo de abrir y la verdad es que me gusta bastante el formatito en el que viene. Trae 50 gramos y huele bastante rico. Entonces la voy a estar probando y ya después les contaré qué tal este producto. Y me parece que me costó como $80 pesos o $70. Y lo otro que estuve comprando fue de la misma línea de Avon True, esta mascarilla que es una mascarilla facial matificante. De la misma línea como verde que está especializada en pieles mixtas y grasas. Entonces esta viene completamente sellada por eso no les enseño la textura. Pero de hecho pienso sacarla en el próximo video de Consciéntete con Liz para contarles más o menos qué tal, cómo funciona, si me gusta, si no me gusta. Y pues ya saben que si es un producto relevante pues saldrá próximamente en mi video de favoritos. Entonces esta fue la que compré. Les digo que no recuerdo muy bien pero entre las dos cosas fueron $150 pesos. Entonces no se me hicieron productos costosos. Tomando en cuenta que pues la mayoría de los productos que he probado de Avon me gustan bastante. Y bueno, ahora del catálogo de Natura. Este me compré un perfume que venía en esta cajita que ustedes ven aquí. Es el perfume Ilia de Natura. Y bueno, yo quiero decirles que yo solamente compré este perfume porque Mitzi dijo que a ella le gustaba. Y bueno, yo dije, bueno, si tantas cosas de maquillaje me gustan de ella pues yo creo que eso también me va a gustar. Entonces, este, justamente en esos días vi el catálogo. Y este perfume cuesta más o menos como $700 pesos. Y venía en una promoción de menos de $500. Me parece que me costó como $487 pesos. Entonces, este, me gusta mucho el formatito. Ahora nada más falta que me guste el aroma. Que de hecho lo traigo el día de hoy en esta parte de aquí. Y tiene un aroma fuerte. O sea, como les diré, como que no tiene pinta de que se vaya a desvanecer el aroma rápido. Y eso pues es algo importante tomando en cuenta que casi como que a mí no me duran mucho los perfumes. Entonces, pues igual como les digo, si es un producto que me gusta va a salir posteriormente en mis videos de favoritos. Y por esta ocasión de Natura es todo. Porque también pedí unos shampoos de los que me gustan mucho porque ya se me van a acabar los que tengo. Pero, este, no llegaron. Me parece que porque los están como reformulando o poniendo una nueva imagen o algo así. Pero, posteriormente pues los voy a volver a comprar. Ahora les quiero mostrar, bueno, les quiero contar primero. Este, salió la base, la nueva de LA Girl y la de Clean Color. Y la verdad es que Clean Color no es una marca que me haya impresionado mucho. Sé que, por ejemplo, Nimbe habla muy bien de la marca y prueba mucho sus cosas. Pero la verdad es que yo, antes cuando la compraba, pues no me gustaba tanto. Entonces, por eso dije, no, no la voy a comprar. Y después salió la de LA Girl y pues de LA Girl la verdad es que, pues un 90% de las cosas que tienen me gusta. Entonces, este, dije, no, pues esa sí la voy a comprar. Pero no he tenido la oportunidad de ir al centro. La verdad es que yo sí vivo un poco retirado. Y la semana pasada fui a una plaza que se llama Las Américas, que está en el municipio de Ecatepec. Y muchas chicas me empezaron a escribir que vivían cerca de ahí y todo eso, que a ver cuándo nos veíamos y así. Pero, chicas, yo no vivo en Ecatepec. De hecho, pues a mí se me quedó un poco retirado ese municipio. Esa ocasión fui con la familia de mi novio. Entonces, pues la verdad es que no es así como que yo vaya muy seguido para allá. Y, bueno, pues yo me acuerdo que en esa plaza hay una tienda a la que antes he ido a conmigo en la normal. Este, que se llama Trendy Accessories. Y estaba la base, la esta de, la promate. Esta se llama High Definition Longwear Matte Foundation. Y me costó 230. Yo sé que ahorita ustedes están diciendo, te costó súper, súper cara. Pero yo también lo pensé. Y, sinceramente, en lo que me tardaba en ir al centro. Y en lo que iba. Y qué tal si no había mi tono. Y qué tal si no la conseguía. O sea, de verdad que sale casi lo mismo. Entonces dije, bueno, pues así ya no voy. Y me otras la pruebo. Y, este, les hago el video a las chicas. Entonces, por eso fue que me animé a comprarla. Y, bueno, pues ya si ustedes quieren después también les estaré haciendo. El video de esta, de esta base de maquillaje. Y, vámonos completamente con cosas como de supermercado. Básicamente como que Bodega Horrera y Walmart. Que son las que, no solamente me quedan más cerca. Sino que son las únicas a las que me gusta ir. Yo casi no voy a Soriana, ni a Comercial Mexicana, nada de eso. No sé por qué, pero, en serio, no lo hago. Entonces, este, bueno, lo primero que compré, o más bien lo último que compré en Bodega Horrera. Es esta base de maquillaje de Maybelline. Es la Super Stay 24 horas. La verdad, no tenía muchas ganas de comprar esta base de maquillaje. Porque, eh, hace años, ellos sacaron la base inicial. Que era una redondita, que es como esta. Entonces, se hagan de cuenta que yo la compré. Muy esperanzada, muy feliz y todo. Y la verdad es que no me quedó el tono. El tono era muy naranja. Este, me sacaba grasa muy rápido. O sea, no, 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 no. Yo terminé odiando esa base. Y, a partir de ahí, decidí no comprar bases de Maybelline. Porque dije, no, si todas son igual como que tengas con la mala espina, ¿no? Entonces, ahora que salió esta base, pues, la verdad es que sí, este, tenía cero ganas de comprarla. Pero, eh, muchos de ustedes, en respuesta a mis historias de Instagram, este, me empezaron a decir que la probara, que hiciera un video, que hiciera reseña. Entonces, dije, bueno, o sea, finalmente, si ellas eso es lo que quieren ver, pues, yo también la pruebo y ya veo qué tal. No quise ver ninguna reseña, simplemente fui a comprarla. Y, este, pues, la compré. Les digo, me costó 215. Y, bueno, es la que traigo el día de hoy. Ya les grabé el video de las primeras impresiones. Y, bueno, pues, ya al final verán, o a lo mejor ya vino la primera impresión de esta base. Y, pues, ahí van a saber qué es lo que opino de ella. Y, bueno, en la tienda también de Bodega Horrera compré este, que es un desodorante en aerosol. Pero, ustedes verán, así como que, ¿qué es esto? Pero, este, es un desodorante, pero para pies. Entonces, me costó, me parece, que 40 pesos. Y también compré un talco, pero quién sabe dónde quedó el talco. Y ahora vamos, este, creo que por Bodega Horrera me parece que es todo. Ahora vamos con cosas de Walmart. Primero compré dos paquetes de los cotonetes de Medimark, que son hisopos de algodón desechables. Tiene 200 piezas. Y estos tienen un precio alrededor de los 10 a los 12 pesos. Estos son como multifuncionales, te sirven para muchas cosas. Y yo, la verdad es que utilizo un montón. Y también te duran un buen, porque yo, por ejemplo, la última vez que compré, me acuerdo que creo que fue como a mediados finales, septiembre del año pasado. Y apenas se me terminaron hace poco. Entonces, compré dos. De hecho, uno ya está en uso, ahí atrás de la cámara. Y el otro es este. Sí se los recomiendo, porque me gusta mucho que estos no son de los que se andan despeluzando así súper fácil. Y nada de eso. Te sirven bastante, bastante bien. Y bueno, otra cosa que compré es que yo he oído de repente en una otra youtuber que veo que utilizan jabones corporales líquidos para la ducha. Y yo dije, bueno, yo quiero probar uno, ¿no? O sea, real, no es que lo necesite. Simplemente lo quería probar y ya. Entonces compré este de la marca Blumen. Que dice Nourish Body Wash en el aroma Bloody... No, Cherry Blossom Silk. Y dice que es libre de parabenos y que es libre de crueldad animal. La verdad, hay muchas marcas. Y hay otras marcas que son, pues, a lo mejor como más famosas o no sé cómo decirlo. Pero el aroma de este me gustó mucho. Y sobre todo como que si la presentación está como que súper bonito. Entonces, por eso fue que lo compré este. Me parece que me costó como 38 pesos. Y pues ya lo probaré y después les contaré si me gusta o no. Ya saben que si no hablo de él es porque como que ni fui ni fano. Y ya por último, este, en Walmart compré esta agua micelar. Ustedes ya me conocen. O sea, saben perfectamente que estas aves micelares me gustan mucho. Las de Garnier. Y yo las utilizo diario para mi rutina de noche. Son así como que de cajón. Las debo de tener en mi tocador. Y me las acabo bastante constantemente porque utilizo diario este producto. Entonces, esta en la tienda de Walmart me costó 114 pesos. Y esta, pues, es como en el término medio. La rosa que es esta de aquí. Este, esta cuesta como 100 pesos más o menos. Y la de Garnier es más cara. Me parece que cuesta ya casi como 140 pesos esta en Walmart. Entonces, esta, bueno, vean. Esta la compré y según la iba a enseñar en un video de compras. Y vean, o sea, ya me lo voy a acabar y nunca la enseñé en el video de compras. Pero, hagan de cuenta que ese mismo día, este, bueno no, ese mismo día no. El día que fui a comprar la base de Maybelline. Yo estaba así como que buscando y dije, ya necesito comprar otra vez la agua micelar de Garnier. La que tiene óleo porque ya se me va a acabar y pues la necesito para desmaquillarme y así. Entonces, ya vean, ya, este, esto me alcanzará como por una semana. Entonces, este, yo dije, bueno, pues ya la tengo que comprar otra vez. Pero, hagan de cuenta que en Walmart cuesta como 138 más o menos. Y hagan de cuenta que en bodega cuesta como 4 pesos menos. Y bueno, chicas, o sea, la verdad es que dices, nah, pues no son 500 pesos. Pero, pues, o sea, lo que puedas ahorrarte. Y ese día yo fui a bodega. Entonces, dije, bueno, me voy a asomar a ver si hay. Pues ya la compro. Si no me espero, ya la compro la siguiente semana o así. Y resulta que en lugar de estar en ciento, como que, a lo mejor 134 pongan ustedes. Estaba en 98 pesos. Y yo dije, guau, o sea, definitivamente la tengo que llevar. Y bueno, pensaba en llevarme una. Dije, pues me voy a llevar una ya para que la use. Pero, nada más había dos. Entonces, dije, bueno, pues, está bien. Me voy a llevar las dos. Y me traje las dos aguas micelares. Ya saben que, pues, esto es un básico. O sea, es como que si el papel de baño, el jabón para mí. O sea, siempre tiene que estar en mi colección. Entonces, este, por eso fue que decidí comprar las dos. Y bueno, pues, yo solamente les comparto las cosas que me van bien. Obviamente no es que a todas les va a ir bien. O que yo les pague porque ustedes las compren. No, simplemente es que me va bien. Yo se los comporto a ustedes. Y de todo corazón esperando que a ustedes, pues, les vaya bien, ¿no? Pero bueno, chicas. Pues, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Cuéntenme si ya han, este, probado alguno de los productos que compré. Que me recomiendan de abón. Que me recomiendan de arabella. Porque como ya tengo otra vez los catálogos. Ya como que quiero comprar todo otra vez. Y bueno, pues, ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.